Hola, ¿qué tal? No hay cura para el Alzheimer, pero los medicamentos pueden ralentizarlo y hacer que sea más fácil vivir con él. Pueden ayudar a pensar y recordar cosas. Eso sí, no a todos les funciona y otros apenas notan cambios. Al ser caros, tal vez merezca la pena probarlos un tiempo para ver si se justifica su uso. Sobre todo si contamos con los posibles efectos adversos como náuseas, diarrea, vómitos, dolor de vientre, pérdida de peso y falta de apetito. Si no se recurre a ellos, habrá que adaptar las actividades a lo que se sea capaz de hacer. Hay dos grupos de medicamentos que pueden ser útiles, sobre todo en las fases iniciales. Los inhibidores de la colinesterasa como el donepecilo, aricept, la galantamina, razadine y la ribastigmina, excelón, son los medicamentos más usados contra el Alzheimer. Pueden mejorar la memoria y hacer posibles actividades cotidianas. Pueden usarse en todas las fases de la enfermedad. La memantina, namenda, puede aliviar la pérdida de memoria, confusión y problemas para pensar. Puede ser de ayuda en las fases media y avanzada de la enfermedad cuando los síntomas son graves. Se puede tomar solo o con otros del grupo anterior. Aparte, pueden recetarse fábacos contra la ansiedad, la agitación, la ira u otros síntomas similares. Ya hemos discutido en otro vídeo los pros y contras de ansiolíticos, antipsicóticos y anticonvulsivos a los que a veces se recurre para controlar problemas de conducta. Una cosa más, el día en que aprendamos a curar esta enfermedad, que sin duda llegará, se podrán estudiar los efectos a largo plazo de estos medicamentos. Por ahora se ignoran. Pero a corto plazo sí se conocen. La mayoría de las personas pueden tomar estos medicamentos sin problemas. La mayoría de los efectos adversos desaparecen a las pocas semanas de empezar a tomarlos. Los efectos secundarios más frecuentes de los inhibidores de la colinesterasa son náuseas y vómitos, malestar estomacal, indigestión, diarrea, falta de apetito y pérdida de peso. Otros problemas menos frecuentes son cansancio, insomnio y calambres musculares. Los efectos secundarios más frecuentes de la memantina son mareos, confusión, dolor de cabeza y estreñimiento. Es importante visitar al médico cada cierto tiempo. A medida que la enfermedad empeora y los síntomas cambian, también los medicamentos y dosis pueden cambiar. El diagnóstico de Alzheimer suele enfadar, asustar, deprimir y preocupar por el futuro. Aunque la enfermedad empeora con el tiempo, algunas personas son capaces de mantener sus tareas diarias durante muchos años, aunque sea de forma simplificada. Aquí van algunas ideas. Puede que ciertas tareas lleven más tiempo, pero si se quiere seguir haciéndolas, hay que seguir intentándolas. Hacer cambios aumenta la autonomía. Por ejemplo, si cocinar se vuelve difícil, se pueden probar recetas más simples u optar por tareas relacionadas como planificar, comprar o poner la mesa. Hay momentos del día en que se es más capaz de hacer cosas. Por otra parte, tener unas rutinas fijas puede ser de ayuda. Etiquetar estancias como el baño u objetos comunes facilitará el día a día. Antes de salir solo se debe escribir a dónde se va, cómo llegar y cómo volver a casa, aunque se trate de un lugar familiar. Por otra parte, no está de más buscar apoyo, informarse y aprender sobre servicios disponibles. Y creo que ya no se me olvida nada más. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.